La primera sensación es agradecer al pueblo banfileño que se haya manifestado como lo hizo, con contundencia, en este caso a favor de nosotros, pero sobre todo con un alto grado de participación, con un excelente nivel de convivencia, han sido unas elecciones muy tranquilas, muy respetuosas y eso es muy bueno para todos, para los que nos tocó ganar y para los que les tocó perder. Nos preocupábamos porque viniera a votar la mayor cantidad de gente posible y nada más, pero contento de que ha terminado como debe terminar una compulsa democrática, con el nivel que debe tener un club que tiene 116 años como el nuestro, de manera educada y ordenada. ¿Con qué club piensan que se van a encontrar? Nos vamos a encontrar un club con muchas dificultades para resolver a la brevedad y sobre todo con un ánimo muy caído, no solo de los jugadores, sino de los hinchas, de los socios. Y bueno, eso lo tenemos que revertir y tenemos que revertirlo con una administración transparente, honrada, que es lo que la gente espera que hagamos. El club siempre es de los socios y bueno, lo tenemos que expresar ahora en la práctica. Tiene que, no solo la transparencia, sino la apertura. Y no lo tenemos que declamarlo, sino que tenemos que hacerlo. Y esto para nosotros es un compromiso, de modo tal, que si no cumplimos con estas cosas, estarán en todo su derecho de reclamárnoslo y tendremos que dar explicaciones. ¿El plan más urgente que necesita Banfield? Son muchos. Ojalá tuviéramos uno o dos temas a resolver. Son varios. Hay algunos que son peritorios, como el tema de los empleados del club, que están con un par de meses de salarios atrasados. Esas son cuestiones que hay que resolver. El tema del plantel, que tiene varios meses atrasados. Bueno, son muchos los temas a afrontar, pero bueno, de a uno los vamos a ir resolviendo. El mensaje que le queremos dejar al hincha es que, parafraseando a un expresidente, no hemos venido al Club Banfield para dejar nuestras convicciones en la puerta de la sede. Vamos a hacer lo que hemos dicho siempre, que pensamos que se debe hacer. Y si no cumplimos, bueno, que vengan y nos reclamen por eso. Y si no estamos a la altura de la circunstancia, pediremos disculpas. Pero nunca vamos a mentir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!